En la universidad confluye el conocimiento, el sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas, la información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Ya estamos listos con toda la información a través de los 99.5 de UDC Radio. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde. Hoy en el máster nos acompaña Milcar Wun. Universo U. Muy bien, y a esta hora de la tarde son las 2.05 de la tarde de este martes 14 de marzo. Vamos a iniciar Universo U Radio. Hemos traído invitados todos estos días, hoy no va a ser la excepción. Tenemos un invitado especial, se trata de Jader Liscano, presidente de Sintra Unal, Cartagena. Con Jader vamos a hablar sobre varios temas relacionados con el tema laboral en la Universidad de Cartagena. Las oportunidades que hay, lo que se está gestionando para nuestros funcionarios. Y también hablar un poco, profundizar lo que fue esta mañana, la instalación de la mesa de diálogo, digamos, de negociación entre los sindicatos de la Universidad de Cartagena. Y la alta dirección, las directivas de nuestra alma mater. Jader, muy buenas tardes, bienvenido a Universo U Radio. Gracias, buenas tardes a todos los radio oyentes de Universo UDC Radio. Sí, Jader, hablemos un poco sobre el evento que se desarrolló esta mañana en el Aula Máxima de Derecho. Estaban allí representantes de los trabajadores, de los sindicatos de la universidad, de los docentes. Y también la alta dirección de la Universidad de Cartagena, encabezada por nuestro rector, William Malcún Castillejo. El vicerector administrativo, doctor José Villanueva. Y también el vicerector de Bienestar Universitario, Miguel Camacho Manjarrés. Cuéntenos un poco, detalles de esta reunión. Sí, bueno, como para que todos estén acordes con la información, los sindicatos tenemos cada año, de acuerdo al decreto 660, antes del 28 de febrero de cada año, debemos presentar un pliego petitorio a la universidad, al representante, en este caso el doctor William Malcún, lo cual los sindicatos hicimos, cada sindicato pasado cogió la información, necesidades que tenían o que tienen nuestros asociados. Y con base en esa información que nos mandan las necesidades, nosotros planteamos con nuestros abogados un pliego respetuoso, la cual se presentó, en el caso de Sintra Unal, la presentamos el día 21 de febrero. Le presentamos el pliego respetuoso, que consta de más de 30 artículos. Y se le envió copia al Ministerio del Trabajo. Esto es lo que se hace basado en el decreto 160, como lo van a infectar, para los trabajadores y empleados públicos del Estado. Esto fue presentado luego de que la administración haya recibido este pliego petitorio, ellos revisan y nombran sus negociadores. Igual que en ese momento que nosotros también hicimos la presentación del pliego respetuoso, planteamos también los negociadores por parte del sindicato, lo cual está cobijado de ocho compañeros, de amplia experiencia con negociación, y también tenemos unos asesores externos que nos apoyan en diferentes temas desde el punto de vista jurídico que tenemos que plantearle a la universidad. Luego la universidad de haber recibido, haber analizado los pliegos de cada sindicato, ellos, el doctor William Alcum, nombra unos negociadores que lo representa la administración, como usted lo dijo, el doctor José Villanueva, que es el coordinador de la mesa de negociación, vicerector administrativo. También nombró entre los negociadores a el doctor Miguel Camacho, vicerector de Bienestar, a la asesora jurídica Lilibert Correa, a la doctora Lalia Blanquiza como asesora de talento humano, a dos asesores jurídicos también, como el doctor David La Pestana y Angélica Vergel. Y con los negociadores, ahí se estará tratando, ya se hizo hoy, además de instalar la mesa, que por decreto y por norma se requiere, ya quedaron la programación, podemos llamar así, para la próxima semana. Nosotros como Sintraunal nos toca de 8 a 12 todos los jueves hasta que terminemos esta negociación, de acuerdo a los puntos presentados por nosotros. Jader, en este caso para Sintraunal, ¿cuáles son, digamos, las demandas, digamos, de alguna manera, o las peticiones, mejor, que están consignadas en ese pliego petitorio? ¿Cuáles son las más sentidas, digamos, las que están como con urgencia para que sean aprobadas? Sí, nosotros con el análisis que hicimos, de acuerdo a las necesidades que solicitamos a nuestros afiliados y a los asesores, el pliego está basado en tres ítems como tal. El político, que es ratificando negociaciones como sindicato, situaciones que la ley nos compete y que podemos darle también la estabilidad laboral a los trabajadores y toda la parte del reconocimiento como sindicato. Durante esta universidad está la parte también de bienestar, que es el más amplio, más afecto, por ejemplo, la solicitud de los juegos, la parte de los auxilios educativos, tanto de preescolar, primaria, secundaria, y también para auxilios educativos para nuestros afiliados e hijos que son de pregrado, son de pregrado el referente. Y tenemos otro punto también de bienestar, porque también cabe resaltar un poco que es intranural, es sindicato mayoritario y tenemos representaciones o afiliados también de los centros tutoriales. Tenemos el 99% de nuestros docentes y administrativos en los centros tutoriales, en los seis centros tutoriales, como son Carmen de Bolívar, San Juan, Monpoz, Magangue, Cereté y Lórica. Y también está representado en eso, porque necesitamos también que, como política de este sindicato, que se lleven todas las actividades que se tengan aquí, que se hagan aquí en Cartagena, también sean realizadas y reconocidas en los diferentes centros tutoriales que tenemos bastante personal docente y administrativo. Cabe resaltar un break referente que el día sábado tenemos un evento con el Observatorio de Género sobre estamos llevando lo que se hizo el 8 de marzo y la semana pasada, en referente a la conmemoración del Día de la Mujer, lo estamos llevando con el Observatorio de Género el día sábado a los centros tutoriales de Carmen de Bolívar y San Juan de Pomoceno. Porque, como le digo, este sindicato lo que quiere es resaltar y que todos los eventos se reconozcan también en los centros tutoriales. Entonces, regresando otra vez a los petitorios, tenemos la parte económica y también lo de la parte del reconocimiento de los docentes de cátedra. Docentes de cátedra, que todos tenemos que hay unos acuerdos por la universidad y que de pronto no se están llevando a cabo. Entonces, la idea es que estos acuerdos que ya están aprobados por la universidad se les reconozcan en las escalas a los docentes de cátedra, que es muy importante que tenga porque en la actualidad, por ejemplo, tenemos docentes de cátedra que tienen maestría, doctorado y se les está pagando el valor ahora igual como un docente normalito. Entonces, la idea es que se les reconozca el tiempo y la experiencia académica a los docentes. No quiero andar más al caso porque de todos modos ya esperamos el día de las mesas de negociaciones que se van a tratar y más o menos se les va a estar dando información a nuestros afiliados cómo se van a dar dando semana a semana estas negociaciones. Así es, Jader. ¿Qué otras informaciones nos puede entregar a esta hora de la tarde sobre Sintra Unal? No, importante es que siempre estamos siempre escuchando a nuestros afiliados. Tenemos actualmente, por ejemplo, la convocatoria que se cierra el día viernes de los auxilios educativos para todos nuestros afiliados para que se postulen a los hijos que tengan estudiando preescolar, primaria y secundaria en escuelas reconocidas por el Ministerio de Educación con unos auxilios y basado en la convocatoria que se le emitió a todos los afiliados. Ahí están los paso a paso y cuáles son los puntajes que tenga cada quien porque para nosotros esto debe ser democrático y es amplio de conocimiento para que las personas que puedan aspirar a estos auxilios sepan bajo qué parámetros tienen que plantearse y cómo se deben hacer. Ya lo hemos hecho anteriormente, ya han sido un éxito y siempre ha sido al margen de la democracia de todos nuestros afiliados. En el tema deportivo, el año pasado realizaron los Juegos Nacionales de Sintra Unal que hay para este año. ¿Dónde van a ser los Juegos? Bueno, este año siguen los Juegos organizados por Sintra Unal Nacional. Este año es en Melgar. Va a ser el 17 al 24 de octubre. Va a ser organizado por la Caja de Compensación de CAFAN a través de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, todavía no hemos sacado convocatoria porque estamos esperando y que ya creo que la universidad cerraron las contrataciones para que entonces podamos enviarle toda la información a nuestros afiliados y se puedan inscribir para las diferentes disciplinas que tenemos este año en Melgar. Esperamos contar con todo el apoyo de nuestros afiliados y bueno, como siempre, no es de más de decirlo que siempre la Vicerrectoría de Bienestar Universitario que no siempre nos está apoyando por este proceso en el caso de los exámenes médicos que hay que hacer y diferentes actividades que tenemos y también convocamos a todos nos afiliados y afiliados a la comunidad universitaria que apoyen para el éxito que tengamos como subdirectiva Cartagena para representar a nuestra Universidad de Cartagena ante los Juegos Nacionales en Melgar. Jader, ha sido usted muy amable por pasar por los micrófonos de Universo U Radio en la tarde de hoy. Hombre, Harrison, para mí es un placer estar aquí. Ya creo que esta es la segunda vez que he estado aquí en Universo UDC Radio y es importante que nuestra comunidad sepa lo que se está trabajando al interior de nuestra universidad y que más que los sindicatos que están velando por la necesidad y el bienestar de los trabajadores y de la misma universidad sepan lo que estamos realizando. En este caso, Sintra Unal que es un sindicato que se está liderando por mí y con un equipo de Junta Directiva y que estamos trabajando en equipo por el bienestar de todos nuestros afiliados y también invitamos a los no afiliados a que se afilien, se afilien con nuestro sindicato Sintra Unal Subdirectiva Cartagena. Muchas gracias. Muy bien, pasó Jader Liscano en Universo U Radio en la tarde de hoy. Jader Liscano, presidente de Sintra Unal. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U Estos y otros maestros se dan cita en Voces del Jazz Latino conducido por Armando Muñoz Castaño Escucha Voces del Jazz Latino todos los jueves solo por UDC Radio Voces del Jazz Latino La Música Exquisita del Siglo XXI La Universidad de Cartagena te invita a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 este próximo 30 de marzo en la cancha multifuncional del Centro Tutorial de San Juan de Pomuceno a partir de las 3 de la tarde. Encuentra más información en www.unicartagena.edu.co De tierra caliente y fértil yo traigo un porro tapado un rock, una cumbia, un reggae que en mi patio ya he sembrado Escucha más del Talento Local martes y viernes a partir de las 5 de la tarde. Solo por UDC Radio emisora de la Universidad de Cartagena ¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts? Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español. En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia Envíanos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com Apoya la red de radio universitaria de Colombia y UDC Radio 99.5 FM Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U Ahora son las 2.18 minutos Seguimos con más temas en Universo U Radio y a propósito de la instalación de la mesa de negociación con los sindicatos de la Universidad de Cartagena Ya pasó por nuestros micrófonos Jader Liscano presidente de Sintraunal Cartagena Vamos a escuchar ahora al vicerector de Bienestar Universitario Miguel Camacho Manjarrés que hace parte del grupo negociador de la administración de nuestra alma materna Bueno Miguel ¿A qué obedece esta reunión hoy en horas de la mañana con los sindicatos de la universidad? Sí, es la instalación de la mesa de negociaciones sindical con los distintos sindicatos de la institución Sintraunicartagena Sintraunicol Sintraunal Sintraunal y ASPU Es la negociación colectiva que se hace con estos empleados para mejorar las condiciones de vida de los empleados universitarios La instalación la hizo el señor rector William Malcolm y quedaron de parte de la administración los negociadores designados por el señor rector de parte de cada uno de los sindicatos los negociadores designados por los sindicatos Estas negociaciones deben realizarse durante 20 días hábiles en las cuales debe salir un documento de conciliación el cual debe plasmarse en un acto administrativo Aquí los diferentes sindicatos presentan sus pliegos de peticiones de acuerdo a las necesidades que ellos han identificado en la población laboral Sí, exacto La normatividad enmarcada en la constitución y en la OIT establece que los sindicatos pueden presentar pliegos respetuosos de peticiones los cuales la administración central analiza toma las decisiones y concilia con ellos en los puntos que hay conciliación para la mejoría de las condiciones laborales que es lo que establece la normatividad para este tipo de negociaciones ¿Cómo está el clima de esta nueva administración con los sindicatos? Veo todo transcurre de manera cordial Sí, en el ámbito democrático que caracteriza una institución universitaria en el ámbito democrático que caracteriza esta nueva administración del doctor William Malcún por supuesto que existe un buen ambiente para entrar a negociar y acordar los puntos donde se establezcan los acuerdos necesarios para la mejoría de las condiciones Bien, ahí estaba el doctor Miguel Camacho Manjarrés refiriéndose a todos estos temas vicerector de bienestar universitario refiriéndose precisamente a todos estos temas a la reunión que se dio esta mañana en el aula máxima de derecho con los sindicatos de la Universidad de Cartagena Seguimos con más temas en Universo U Radio hay una invitación para esta tarde a eso de las 4 de la tarde en la Biblioteca Fernández de Madrid del Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena 4 de la tarde de hoy martes 14 de marzo vamos a tener la presentación del libro El Mundo de Cosme Historia Social de los Trabajadores Urbanos en el Caribe Colombiano desde 1850 a 1930 el doctor Sergio Paolo Solano es profesor también de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena es el autor de este libro El Mundo de Cosme es una historia social de los trabajadores urbanos del Caribe Colombiano 1850 1930 va a estar muy interesante realmente el doctor Sergio Paolo Solano trata con con mucha profundidad todos estos temas históricos para la ciudad de Cartagena y lo vamos a tener con entrada libre hasta completar aforo en la Biblioteca Fernández de Madrid del Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena así que todos están cordialmente invitados a este gran evento que va a tener hoy en el día de hoy la Universidad de Cartagena por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U Cartageneros a prevenir el dengue en las casas tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el dengue no tener floreros con agua ni matas acuáticas mantener llenos de arena los recipientes debajo de las materas y cualquier otro espacio donde pueda acumularse agua no almacene agua salvo que sea estrictamente necesario en caso de tener agua almacenada debe mantener bien tapados los depósitos un tanque abierto es el sitio ideal para que el mosquito hembra deposite sus huevos una campaña de UDC Radio 99.5 FM el rock en sus inicios los artistas legendarios que lo hicieron realidad y las canciones que pasaron a la historia de este género en Jurassic Rock domingo seis en punto de la tarde con repetición los miércoles a las nueve de la noche bajo la dirección de Haroldo Estrada López Jurassic Rock solo en UDC Radio 99.5 FM Jurassic Rock por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U seguimos con más temas en Universo U Radio pasado mañana vamos a tener un evento bien interesante en la Universidad de Cartagena pasado mañana 16 de marzo desde las nueve de la mañana en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena en el auditorio el foro se llama La Reforma a la Salud que dicen los expertos hay varios expertos invitados para este foro que nos va a dar luces también sobre lo que viene siendo el trabajo de la Reforma a la Salud vendrá Mario Hernández Álvarez quien es importante una persona muy versada en este tema sobre la Salud también tendremos a nuestro docente Nelson Alvis docente de la Universidad de Cartagena esto se va a desarrollar en el auditorio Ciencias de la Salud de la Universidad de Cartagena y bueno es importante que la gente se entere de este tema sobre la Reforma a la Salud que dicen los expertos será el próximo pasado mañana pasado mañana el jueves a partir de las nueve y treinta de la mañana en el auditorio de la salud allá en el campus de la salud en Zaragoza ya nueve y treinta a doce del mediodía vamos a tener ese gran evento en la Universidad de Cartagena y también se viene preparando fuertemente lo que será la rendición de cuentas en la Universidad de Cartagena a final de mes este año será en San Juan Nepomuceno será en una cancha múltiple en San Juan Nepomuceno se descentraliza la rendición de cuentas en el centro tutorial vamos a estar Dios mediante en este importante evento que se va a transmitir por UDC Radio 99.5 FM bueno y de esta forma hemos llegado al final de Universo U Radio muchas gracias por escucharnos nosotros volvemos mañana a Dios mediante en punto de las 2 de la tarde en la Universidad confluye el conocimiento el sistema informativo Universo U lo acerca a ti Universo U lunes a viernes 2 de la tarde UDC Radio 99.5 FM sonidos que integran Universo U el magazine de la Universidad de Cartagena Universo U de la Universidad de Cartagena Universo U de la Universidad de Cartagena Universo U Universo U